Out in the street, they call it murder Out in the street, they call it racism, imperialism, capitalism, colonialism, fascism, hierarchies, and a great quota of egoism Canto para la villa, para la población, favelas canteriles nos falta educación Canto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización No somos rebeldes, somos revolucionarios, no creen lo que dice la Biblia pero les los diarios No sirven los políticos, nunca nos representaron, esto no es misticismo, es realidad que están flotando Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Out in the street, they call it murder Vine para redificar y tu visión del mundo reconsiderar Vine para redificar y tu visión del mundo reconsiderar Como una leona, como una campeona Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona El fuego no perdona, mi fe no me abandona Discurso simple y a los gigachones se incomoda Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente Somos nuevas semillas, nacimos independientes Poder para la gente, no estés indiferente Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Canto para la villa, para la población Favelas, cantegriles, nos falta educación Canto para la villa, para la población Barriada, rancherío, nos falta organización Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Tararece y descanso Kamala, solidights con polqué Básamni Panorabri DE Spierta O Gustavo Panorabri DE SINED JAS